Tu opinión es importante, compártela con nosotros. Abriendo el juego presenta El Fanático se expresa Y es al 12 de noviembre, son tres partidos. ¿Le daba tiempo a Viterio oír? No sé. Al menos que se vaya en el primer vuelo. El primer vuelo de la madrugada sale hasta Nueva York y debe de estar ahí. Debe de tener presencia el presidente de la liga, ¿verdad? Hacer un esfuerzo. Pero ya sí, yo sé que están allá Don Chilote Llenas, Víctor García Sued, presidente de las Águilas Ibaeñas. Me parece que, no sé quién es que está por el ISEI, pero si tienen personal allá. Hay un representante. Porque Ricardo Ravelo también estaba ayer en el draft. Estaba en el draft ayer. Déjame confirmarlo. Por favor, confirmalo. Déjame ver qué amigos míos estaban sentados. La mesa de los draft cada vez más la agranda. ¿Hubo un lío con eso ayer? ¿Qué pasó? Háblalo un poquito, Julio. Porque no quiero tampoco chismear tanto. Ah, ¿por qué chismear que tú vas? Lisea y Aila pidieron que se ampliara la mesa para poder tener más gente sentada ahí en el draft. Ajá. Y la liga dijo, no, 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 no. Tuve espectáculo. ¿Por qué tanta gente? Seis por cada equipo y ya. Elijan lo que ustedes quieran. Pero son seis por cada equipo. Habían seis. Mira, y bonita que estaba en la mesa. Bellísimo todo. Qué bonita está la línea gráfica de la cuenta de Instagram de León. Bella. Está muy bonita. Está muy bonita. Han trabajado en eso. Y el Rafa le quedó muy bien a la gente de H.Media. ¿Dónde está mi pana Rufo? Le quedó bien a Rafael Almanza, el Vigilor Rojo, que trabajaron en esa producción. Por ejemplo, aquí en la SAI la veo a Kevin. Ah, no está feliz. Habían dos equipos. Esos equipos querían meter 10 y 12 personas por mesa. Y dejaron... No, 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 no. ¡Seis personas! Ah, pero era un comedor. Era una mesa de una fonda. Quién se quedaron fuera. Quién se quedaron fuera. No sé quién es. Los Gigantes, está Tibumbi, Panati Bursio. Está Rufena debutando. Rufena está debutando con la gente del Jaya. Carlos José. Rafael Mateo debutando con el Lisei. También estaba ahí. Rafael Mateo ha trabajado en cinco equipos del Licei. El único equipo que no ha trabajado es con Águilas Ibaeñas. Sí, no deja de trabajar. Lo que hay que ver es en cuántos campeonatos él ha estado involucrado. Porque él ha ganado mucho. Trabajado en Aroboy debutando con el escogido. Hello. Hello. Nos manda, manda... Hola. Buenas. Sí. Buen día, equipo. Yo quiero que ustedes mismos se den un aplauso por lo de ayer. Eso tuvo excelente, excelente. Lo que más me gustó de eso, que no es como invitado, eso es siéntete tú, ven tú, siéntete tú. Y otra cosa, Luis, te puedes cuidar porque ya tenemos ya tenemos un colágeno ahí que nos va a hablar de superior bien profundo. Muchas gracias. Así que síganlo haciendo ese programa abriendo el superior que le quedó a ustedes. Uno a... Vamos a invitar a Gaby a la cancha para que también hable. Ahorita se pone cara como el muñeco y no quiere ir. Tú sabes que, hablando de caro, muchos jugadores dominicanos estuvieron accionando en el baloncesto de Venezuela. que también se buscan supecitos allá. O sea, que bueno saber que... ¿Supecitos? ¿Quiénes estuvieron en Venezuela? Oye, ¿te digo cuánto le pagaban a Ñoño? ¿Cuánto? Más de lo que le gana aquí en todos los lados. Ah, no seguro. Y Juan Miguel ganaba muy bien. A los jugadores de aquí les gusta mucho ir a Venezuela precisamente por eso. Porque pagan mejor que aquí y ese torneo dura cuatro meses. Y lo están por poner de seis. Se está hablando para ponerlo de seis. Dime cinco nombres que tuvieron en Venezuela. Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, Jonathan Araújo, Adriste León, Dicen, Dicen, Melvin López dirigió, Melvin perdió en el pre-off. Con Morvan. Morvan fue asistente de Melvin y un equipo que tenía varios dominicanos que era el caso de Juan Miguel. Juan Miguel jugó junto con Vikingo y ahí jugó Dicen también en ese equipo que es el de la Guaira, ¿verdad? Ahí era que estaba Morvan y Melvin. Exacto. Melvin, por cierto, va a dirigir a Mauricio. Buenos días, Alvin León. Acuña también está en la Guaira. ¿Qué Acuña, mijo? Ronald. No, Roña, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Tú me diriste de chistoso. Qué estúpido. Dame a arreglar como para caro. Eso es lo que me queda porque me apacaron. Pasa chiste ya. ¿Qué, qué, qué? Es verdad. Mira, la Junta de Gobernadores de la NBA. ¿De qué? La Junta de Gobernadores de la NBA oficializó el tema este de que está sentando dos jugadores superestrellas. Esa chercha. Esa chercha de que no, que lo senté por aquí y por allá. ¿Tu opinión? Eso es cuestión de tiempo que le busquen un bajadero. O sea, se van a encontrar la forma de evadir ese tipo de... Eso es como el que tú aumentas la seguridad en tu casa y el ladrón también aumenta la forma de entrar. Sí, es una medida buena, ¿verdad? Porque preserva el espectáculo. Pero la realidad es que es cuestión de tiempo de que ellos le busquen la forma de poder sentar a dos jugadores. Si tienen que agarrarse un tobillo, vendarse... ¿Cuál es la condición de que no puede sentar a X jugador que tiene que haber participado por lo menos en un partido de estrellas en las últimas tres temporadas, ¿no? Sí, o va a haber hecho un equipo en dos de los últimos tres años. Wow. Ok. O sea, si tú... Uno de los equipos solo NBA. Por ejemplo, si tú hiciste Juegos de Estrellas o NBA 2000... ¿En qué año que estamos? Toma en el 2024. 23. 24. Estoy adulterado. ¿Qué es lo que pasa? Sí, estoy adulterado. Si lo hiciste en el 21 y el 22, pero en el 23 no, como quiera, eres considerado estrella. Ok. Te mandó saludo y habló conmigo el otro día a Brandisla. Él mejor. Dice que es loco contigo. Él mejor. O sea, tú tienes un fanático del país que es loco contigo. No, el mejor, el mejor, Abraham. Confirame esto, Gabi. Ya yo no voy a apuntar nada de baloncesto a Luis. ¿Local? Local. Local. No, ni de afuera tampoco, usted no sabe de afuera tampoco. Que el comisionado de la Liga de Venezuela fue Reinaldo Mercedes. Sí. ¿Está viviendo en Venezuela, Reinaldo? El árbitro. Todavía está allá. Ah, pues entonces ahí ya tenemos a Reinaldo, Jack Michael, Alu y David, o sea, Pingilín, que están viviendo en Venezuela. Y fueron y... Pingilín vive en Venezuela. Sí. Por cierto, yo no entiendo por qué Pingilín no viene a jugar aquí. ¿Quién le pone el millón? Sí, pero no quiere venir. No entiendo. Ayer me dijeron que le deben de titanes también. ¿Le deben de titanes? A todo el mundo le deben de titanes. Bueno, ya se lo hizo público. Ya se lo hizo público. ¿Está lo pidió? Ahí sí. Que le paguen a esos muchachos. Y hasta la cadena de transmisión también. Por ahí me dijeron que Manito se buscó 28 mil en Venezuela. ¿Cuánto? 28 mil. ¡Carito! ¡Vale! Esa liga produce dinero. Son buenos. Cuatro meses. Cuatro meses. Exacto. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Sí. Muy bien. Bueno, estamos contentos que inició el torneo y excelente participación de ustedes ayer. Muchas gracias. Al embajador que no se preocupe que él tiene su fanaticada. Bien, el embajador. Su esposa y un tío. Pero ahí está el Uber allá abajo en el emisor esperando. No, pero qué fanaticada más fiel. Qué fanático. Oye, ahí está. Ah, mira, te quería preguntar, Gabriela, porque muchas veces hemos hablado del equipo de Bameso, pero cuál es tu opinión de Mauricio Baez y la contratación de Manito. Olvidemos el cambio de Manito. Ya, Manito está en Mauricio, está en Villajuana, quiere salir a ayudar al grupo a darle su cocotazo ahora a Bameso. Bueno, yo realmente no sé cómo encajaría Manito en Mauricio. ¿Cómo? ¿Qué? No sé cómo se manejaría con los otros jugadores porque en Mauricio hay mucho tema de protagonismo. Ay, Dios mío. Oye, no le dé con ese tubo. Pero espérate, espérate, ¿qué es lo que no te gusta? O sea, ¿qué es lo que te causa? No, Mauricio es un equipazo, eso todo el mundo lo sabe, o sea, no hay necesidad de decir eso. Y Mauricio, al igual que Bameso, siempre tiene mucha presión arriba por los grandes jugadores que tienen, los grandes torneos que siempre dan, que siempre van a la final, que siempre dan un buen torneo, un buen matcheo con todos los equipos. Pero ahora con esta nueva adquisición cierta química se rompe porque... Te pregunto, te voy a hacer la pregunta directa. Cuidado. No, se van a entender los sueros y manitos porque todo el mundo sabe que en Mauricio Báez los sueros son los dueños del equipo en el aspecto productivo de baloncesto, ¿verdad? A los sueros no les traen refuerzos anotadores nunca porque ellos son tipos que hacen eso. Inclusive, debe de haber pocos jugadores en el área que vienen a reforzar que anotan más que ellos. Yo creo que la duda es esa. ¿Qué tanto los sueros van a darle la pelota a Manito para que sea el que comande el juego? ¿Por ahí que tú vas? Sí, pero yo pienso que Juan Miguel es un jugador que sabe jugar en equipo. O sea, se ve que intenta siempre darle el papel que tiene que tener a sus compañeros cada jugador, cada posición. ¿Y Manito? Yo es lo que te digo, yo realmente no sé, no me imagino cómo él encajaría en el equipo. No tanto con los sueros, o sea, con todo el equipo. Lo que pasa es que Manito pasa de huellas, que tiene la pelota en la mano 40 minutos y hace lo que le da la gana a Mauricio, donde él va a tener que soltar más la pelota. que voy, porque Mauricio él ya no va a tener tanta acción como lo tenía voy a decir. Ojo, Manito pasa, Manito es pasador, pero Manito lo que hace es que el protagonista ofensiva, o él la pasa o la tira, pero él es el que hace la ofensiva. Bueno, que se reparta balones con Juan Miguel, entonces. Con Gerardo. ¿Y cuántos? No, y los dos que alimenten a Gerardo. no, no, está bien. Es Gabriela. All right. Hola. Hola, hola. Ay, mi madre. Oye, hermano, que va a ir. Sí. Mira, estamos en el aire. Estás en el aire, Titi, hace rato, ¿eh? A ver, hija me lo que había. A ver, tí. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Quién es tu marido? Ah, ok. All right. Está bien. Es verdad. Hola, Rick. Hola, tenemos visita hoy, Titi. Si tú te gobiernas, ¿por qué tú llamas aquí un ave al año? Ay, es así. ¿Cómo así? Me está tanto. Ok. Ay, yo llamo gracias, Salidón Chop, primer nivel de Plaza Zambí. Donde siempre estamos en pelota y dos chocos. Y como siempre, freterías y maderas beatas. Ajá. Las maderas preciosas siempre con beatos. Ok. Bien. Sí. Hay un Titi que tú viste. Hay un Titi que viste en dónde? En el draft. De todas partes. En todas partes. ¿Empezamos una vez? Sí. Titi. ¿Qué viste? A no voy a sentarme que lleno a la mesa de la escogida dejaron a José Gómez. Qué va. No, tú, tú, señores, para no venir acá. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mándale saludos a José que te en sintonía, Titi. Titi, ¿qué viste? ¿Qué viste? A la manada roja comiéndose todas las picaderas. Qué bueno. Eso no es más raro. Titi, ¿qué viste? La misma manada roja tirándose fotos con pelotero de la sáquila. A la manada con pelotero de la sáquila. Ok. Titi, ¿qué viste? Ay, ¿dónde estoy dejando? ¿Dónde estoy haciéndole pa' ahora? Ya me está jodiendo. Ya me está bien, ok. Por favor, espera. Mira, me escribe un colega. Ah, que el pollito también estuvo en Venezuela. Sí. Que le empeña. El pollito fue de los primeros jugadores que jugó en Venezuela hace mucho, como nadie. Ya Michael, obviamente, que ya Michael vive en Venezuela. ¿Quién más? El pollito juega como nativo en Venezuela. Ah, mira. No como refuerzo, como nativo. Mira, ya tú sabes el tiempo. Para aclarar lo de Hyson, Hyson nació en Porto Plata, pero pertenece a Santo Domingo Este. Oeste. 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 En Herrera. En la caoba. En la caoba para allá. Manda felicitaciones. Dicen, felicitaciones para Gabriela. Aseguren ese talento temprano. Ojalá, esto no lo voy a leer, la mayoría de los que no necesitan tener conocimiento y formar, eh, forma de expresarse de idea, gran escauteo abriendo el juego. No voy a decir quién es. Ah. Pero es un conocedor de baloncesto y tiene años escribiendo para un periódico de baloncesto. Para mí, él y el difunto... Iván Brea. Iván Brea. Bueno, yo nací, no le estoy diciendo viejo a él, pero yo nací y me crecí leyendo a Iván Brea. Tú sabes que me gustó mucho, por lo menos ayer, en lo que se vio la transmisión, mínimamente, del segundo partido, fue ver regresar al Palacio de los Deportes a Eury Hernández. Ah, estuvo Eury. Eury estuvo comentando. Ah, qué bueno. Bameso tiene un grupo exclusivo de transmisión. Pero, ¿cómo así? Sí, Bameso tomó la decisión para Bameso. De que sus partidos se los transmita a un solo... Paralela a la de Abadena. No, bueno, paralela, no sé si es el término correcto, pero ellos van a tener un grupo de comunicadores, narradores y comentaristas que van a transmitir los juegos. ¿Cómo pasa con Licea y escogidos? ¿Por qué no van a transmitir Bameso? Exacto, ellos van a tener su equipo de transmisión. Exclusivo. Juan José Rodríguez. ¿Cómo eran ellos antes? Eury Hernández. No, yo sé que no eran ellos. ¿Te gusta el chisme? No, el chisme, no la verdad. Hicieron un cambio rápido. ¿Y las Bamesos Girls? Bamesos Girls. No la vi. ¿Dónde te gusta? Mascota también tuvieron... Hay mascota. Oye, ¿debustó la mascota? Un duelo, un duelo de mascota. ¿Qué va bien? chula. Pachula y el muñeco... Oye, la mascota no aporta nada. No aporta, aporta. Aporta para los niños. Para los niños, mira allá. Usted no tiene muchachos. Várgame, ¿qué es lo que te pasa? No, várgame, no cae ahí. La mascota, o sea, Rufo no hace nada, de verplay. El aguilito no sirve para nada. ¿Y el tiguerito? No. Lo mismo truco, lo mismo... No, pero hay familia que va a ver eso. Oye, tú te estás poniendo viejo rápido. Oye, Rufo pica más que tú, que yo. ¿Y cómo te lo voy a terminar? Oye lo que te molesta a ti, dí que una mascota. a mí no me molesta. Al revés está bien, es un espectáculo. Las Bamesos Girls no te molestan, ¿verdad? Perverso. No, la vista hay que refrescarla. Oye, nosotros no fuimos en el primer juego que me confía. Ah, tú también en el juego, Gabriel. Sí. ¿Debutaron las Bamesos Girls? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo la acogió el público? Oye, mil personas en YouTube, gracias a todos, gracias a todos ahí. ¿Qué pasó con las Bamesos Girls? Dime la verdad. No, tú sabes que ellos obviamente tenían que venir con su show, tenían que venir con los actuales campeones, o sea, tienen un gran show montado, aparte de que Bamesos tiene una gran producción detrás. Sí. Pero las... Está muy bien. Las Bamesos Girls, ¿sabes qué? Cuando los equipos están perdiendo, los ánimos se bajan en todos lados, entre Bamesos Girls, Mascota, Fanático, en todas las ánimos se bajan. Eso no supo nada. Al principio sí, pero yo creo que lo que... Hablando sobre de la que la mascota no aporta nada, en los tiempos, cuando los equipos están en los tiempos, diciendo su jugada y todo eso, eso es lo que entretiene al público. Por ejemplo, Pachula hace lo del Torero. Pachula, por favor. Que todo el... Aunque tú seas del barrio, aunque tú seas del Bamesos, todo el fanático participa en eso del Torero. Oye, tú sabes que ahora en el distrital vamos a tratar de contactarnos con el Torero, con Roberto, para invitarlo, porque yo creo que hay que hacerle un homenaje, sentarlo ahí con nosotros y... Pero pasó de ser animador de Lomina a ser animador de la Selección Nacional. Nos mandaron fuego ayer. Y todo el que... Ah, qué bueno. Todo el que entra ahí... Me dijeron de que... El ole, el ole del copiador y coreano. De que lo pusieron en aprietos. ¿A quién? Bueno, porque ayer le dijimos en la transmisión, porque lo que tiene nuestra plataforma es que es independiente, ¿no? Le dijimos al presidente de la abadina, Diego Pesqueira, que, atención, tienen que buscar para poder fluir mejor el tránsito dentro del Centro Olímpico, necesitamos tener más puertas abiertas. Es algo lógico. O sea, donde tú no puedas... Ayer salmó un... Ayer a las seis y media de la tarde, Ricardo y yo saliendo del Palacio. Un desastre. Y la entrada Plácido Polanco que estaba con San Lázaro. 45 minutos para poder entrar. O sea, estaba Plácido temprano y llegó a su papá luego, lo hubo involucrado. Plácido dijo que tenía sin moverse 50 minutos en una esquina. El Palacio de los Deportes, el Centro Olímpico, está en medio de cuatro unidades principales. ¡Abran las puertas! 27 de febrero, Máximo Gómez, Ortega C, John F. Kennedy. Tiene puertas en todas. ¡Ábranlas! Una vez que me explicaron algo que tiene lógica. El transporte público, los carros públicos, literalmente, se meten por ahí para cortar. ¿Por qué están señalizados los transportes públicos? Entonces, por eso era que las cerraban, porque parece que ellos complicaban el asunto. Están señalizados. No, además hay dos puertas. Ayer no había dos puertas. Pero eso no tiene que ver con la badina. Eso tiene que ver con... Tienen que buscar la manera de ir con el Ministerio de Deportes. El hijo Pesqueira ayer que están hablando con el Ministerio de Deportes, Francisco Camacho. ¡Siete puertas! Para que habiliten la puerta. Y nada más prendó. Y no tienen cabrilla. Oye, porque hay una avanzada. La 27, la de la Lagacé. Porque el que viene del NACO puede entrar por la Lagacé. Además, eso es una critiquita normal. Eso es constructivo. Pero cuidado, que Pesqueira es vocero de la policía. Cuidado. Oye, y el presidente de la badina. Bueno, Pesqueira es periodista y escucha. Pesqueira escucha, ¿sabes? Ayer, el gerente de San Carlos nos confirmó que Ñoño Agustín Espinosa. Espinosa. ¿De dónde saque Montero? Sí, nos confirmó que Ñoño pertenece y que jugó dos años y que lo que lo defendieron fue que era un derecho fundamental de que podía... Ah, porque tú le das el millón. Sí, yo sí. De hecho, se acordó en una reunión de la badina completa donde todo el mundo se puso de acuerdo y dijo que Ñoño pertenecía a ese millón. Le tiró un fundazo al millón ayer a la transmisión con nosotros. ¿Augustín? Sí, porque él dice que hace seis meses había hablado eso y que ahora va el millón y que fue a tratar de inscribir a Juan Guerrero y que no fue así. Pero que hay un tema también que Milton lo explicaba. Los equipos pueden mandar a Vián Araujo inscrito, eso no importa. Exacto. O sea, ellos metieron a Ñoño pero eso no es una inscripción que obligatoriamente te dice que Ñoño es del millón. Exacto. One está tirando su pleito pero al parecer la realidad... Bueno, Ñoño hasta sesión de fotos se hizo con el equipo de San Carlos. Oye, men... Ñoño va el viernes junto con Jonathan Araujo. Sí, tú porque eres San Carleño. Sí. No, usted está pujando demasiado. ¿Cómo pujando? Demasiado San Carleño. Ñoño va, Jonathan Salazar. ¿Dónde usted nació? La Cabra. Los Canarios, San Carlos. Oye, está mi hermana Maciel Soto Pujols con mi hermano Joel Ligo ahora mismo desde Italia escuchando Abriendo el Juego. ¿Qué buscan esa gente de Italia escuchando Abriendo el Juego? Vacaciones. ¿Pero qué no oye la camión de Juego? Joel viene de trabajar seis meses van para Roma. Están en Florencia. Van para Florencia. Están en Venecia. Están en... 5ETR. 5ETR. Valermo. Sí, y van para Civitavecchia. ¿A dónde? Sí. En Italia. Yo no sé qué es eso, pero se oye bien. Sí. Están allá. Ahí la mate fue. Ricardo. Que tengan cuidado. Van para allá. Oye la camorra. Sí, déjalo. Saludos para Joel Ligo y para su esposa. Tiene cuatro meses de trabajo luego con el escogido también, entonces tiene que tomarse unos días de vacaciones. ¿Tú te vas de vacaciones también? ¿A dónde voy yo de vacaciones? yo lo que te he tomado de vacaciones. Sí, pero no diga nada. Ah, ok. ¡Hola! Hola muchachos, felicidades por el programa, por el podcast y la transmisión de ayer del TBS, excelente, y por el fichaje del año, Gabriela. Oh, gracias. Buen debut. Sí. Yo te extrañaré, hacerlo por seguro. Qué barbaridad. Ah, es que Maciel está piropeando aquí a Gabriela. Hola Maciel y Joel. Gabriela es una figura pública, tienen que abrir el Instagram, que lo tiene privado. ¿Cuánto fuñe que lo del Instagram? Oye, Juan Gabriel Díaz dice, si Vita Vecca es la zona de puertos más cercana a Roma, deben de andar en un crucero, es verdad, es verdad. Que la pasen bien por allá. Oye, cómo llevan la vida ajena. Oye, a esta muchacha la cancelaron de a los foques, a la tacha la cancelamos. Oye, ayer debutó el Game Changer con el Bameso. Pues sí, Gabriela, parte de... No, 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 no. ¿Y cómo lo hizo? No, no, lo de Bameso en serio, en serio, lo de Bameso rápido. Juan José Rodríguez como narrador, vuelve a un sexto superior también, Juan José que tenía tiempo que no lo hacía. Vuelve Eury Hernández, vuelve, también está ahí como voz comercial, Dios mío, César Rosario, y el Game Changer, Juan Frank Karawenkel, como el host de las entrevistas. Sí, Game Changer había trabajado el año pasado. Eso está bien. Pero ahora es exclusivo de Bameso. Eso está bien. Claro. No, todo lo que haga Bameso para ti está bien. Tú eres un vocero de Bameso. Porque, oye, es que... Aquí a Augusto Castro están describiendo toda la mañana para que tú hables aquí de Bameso. No, para nada. Tiene semana que no me escriben. No, pero es que es la verdad. Si la cosa también hay que decirlo. Yo dije ayer en la transmisión, Bameso está haciendo, trabajando como club, los clubes de Abadina, la realidad es que en su mayoría no tienen una estructura de ese tipo. Y ellos están tratando de hacer cosas diferentes. Es que Ferdén y Sadiel pudieron haber venido con San Lázaro. Eso es válido. Pudieron haber venido con San Carlos. No hicieron su diligencia, pero con Bameso, Bameso hizo lo suyo. San Carlos hizo su diligencia con Sadiel. Ah, ¿lo intentó? Sí, pero parece que Bameso le va a pagar más dinero. Lo abarró temprano. Claro. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Lógico. Los Prados, ¿cómo tú lo ves? Los Prados, el año pasado, ¿sabes que los Prados vienen de una racha muy negativa? ¿Dú? De los años anteriores. El año pasado dio sorpresa porque tenía, se integraron buenos jugadores, pero este año creo que dieron diez pasos para atrás de nuevo. ¿Qué? Angevrio de ellos y está afuera. Está afuera. Quiere ser el principal de ellos, ¿verdad? Yo a los Prados y a Huellas no lo veo mucho. Los Prados y Huellas deben de ser de los clubes que... Los dos que se queden fuera. Sí, y que ganen pocos juegos. Los dos que se queden fuera de la primera fase. No está en el nivel. El millón tiene un buen grupo, pero no creo que tenga un buen grupo para trascender lejos. O sea, que para ti te lo voy a poner fácil para hacer la pausa. La gente sabe quién es eso. Mauricio, Bameso, San Carlos, San Lázaro, varias. Esos cinco. ¿Con quién más? Dijiste, Mauricio, Bameso. San Lázaro. No, no, con el millón. San Carlos. Varias, el millón. Es que el millón tiene mejor grupo que los Prados y que Huellas. Todos tienen mejor grupo que se quedaría afuera, entonces Huellas y los Prados. Los Prados son los equipos más débiles. Ok. Y ahora Huellas cambió a Manito. Ok. Ahora Mauricio tiene tres de los mejores cinco del torneo. Gerardo, Juanco y Manito. No, bueno, sí. Junto con Ñoño sería cuatro, quince en el quinto. Víctor Lee. Sí, nativo. No, pero sin orden. No lo estás diciendo en orden, ¿verdad? No, no, no. ¿Cuál es el orden ahí? Ay. Vamos. Aquí, aquí, en este país es. Para mí, el mejor es Ñoño. Independientemente de que esté Víctor Lee, aquí en este país el mejor es Ñoño. Para mí es Juan Miguel. El número dos para mí es Juanco. Y el que me diga que al revés lo congo. Es uno y dos. ¿Y quién es el tres? Ahí, ahí se puede debatir. Pero ustedes son frecos. ¿Ustedes lo mencionaron a Gerardo ahí? Sí, yo lo mencioné. Sí, yo lo mencioné, yo lo mencioné, hermano. Quédese con nosotros, no se mueva. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7.